Hola amigos, les saluda Silvio Roa de Inmelsupernova.com y el próximo proyecto, Proyecto 3k.com. Estoy contento por estar en el seminario de los maestros del internet, pero a la vez estoy triste, porque realmente quería encontrar a muchos de mis suscriptores en este evento. Lamentablemente no fue posible, seguramente tuvieron otro tipo de cosas que hacer, pero realmente en este tipo de eventos se vienen a hacer negocios. Si tienes un producto que quieres lanzar, es acá donde realmente vas a conseguir los afiliados, vas a conseguir las alianzas estratégicas para poder potenciar tu negocio. Está bien que consumas cursos, está bien que asistas a seminarios virtuales, pero es importantísimo que vengan a este tipo de eventos. Es aquí donde realmente te vas a poder llenar o puedes disfrutar de compañía de muchos emprendedores que realmente tienen esa habilidad para poder ayudarte a llevar tu negocio a otro nivel. Estoy muy contento, estuve dos días completos compartiendo con muchos emprendedores, como Carlos Barahona, con Mavi, con Pilar y sobre todo obviamente con Richard, con Álvaro y con el gran Luis Barón. Me llevo mucha información que voy a implementar desde ya para mi negocio, estoy seguro que lo voy a multiplicar, lo voy a potenciar y nuevamente te digo, estoy triste porque no estás acá y espero verte en el próximo evento. Se despide de ti, amigo Silvio Rojas de jimesupernova.com Gracias. 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 Gracias.